Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. Entramos en nuestra crónica negra. Nadie sabe su nombre. Nadie conoce su rostro. Asesinó y descuartizó a su víctima, pero jamás pisó la cárcel. Aquel personaje desconocido, después de secuestrar a Elizabeth Short, la llevó a un lugar apartado donde nadie pudiera oír sus gritos de dolor. Allí la aspirante a actriz, conocida en su entorno como la Dalia Negra, fue amarrada al techo por las muñecas y los tobillos, quedando colgada de cabeza, para después recibir puñetazos por todo el cuerpo. El agresor, que torturó a su víctima durante días, le cortó la boca de oreja a oreja con un afilado cuchillo. Le arrancó pedazos de carne y la quemó en el pecho con cigarros encendidos. Cuando se decidió a matarla, cortó el cuerpo en dos por la cintura, falleciendo la víctima por una mezcla de pérdidas de sangre y de conmoción cerebral. Su cadáver apareció el 15 de enero de 1947 tirado en un vertedero de Los Ángeles, en el estado de California, cerca de las viviendas de grandes estrellas del cine de Hollywood. Escuchad, los periodistas no deben ver el cuerpo, los fotógrafos acaben con sus fotografías y que el equipo forense cubra el cuerpo en cuanto hayan acabado. Hemos acotado un perímetro a dos metros. Si lo cruza un periodista, detenedle. Es uno de los muchos casos sin resolver que llenan páginas de diarios de crónica negra, como también lo fue la desaparición misteriosa de Dorothy Forstein. Una noche del mes de octubre de 1950 y ante la ausencia de su marido, sus hijos vieron como una siniestra figura cargaba en su hombro el cuerpo desvanecido de Dorothy y se la llevaba de casa sin dejar rastro. Al llegar el padre a casa, uno de aquellos niños lanzó al aire una enigmática frase. Alguien estuvo aquí y se llevó a mamá. Esta noche abrimos dos expedientes sin resolver, dos historias que han servido de inspiración para libros, artículos y películas. Dos víctimas cuyos verdugos no pagaron por sus crímenes. Los crímenes sin resolver resultan tan intrigantes que en ocasiones se convierten en mitos, en historias que parecen proceder de leyendas tenebrosas que nada tienen que ver con la realidad. Pero, lamentablemente, son reales. Nuestra primera parada de la noche tiene como protagonista a uno de esos mitos, una mujer, Elizabeth Short, conocida popularmente como la Dalia Negra, cuya tortura y muerte han despertado todo tipo de conspiraciones, algunas de ellas, implicando a personajes de la talla del cineasta Orson Welles. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de Elizabeth? Elizabeth nació en Boston, en el estado de Massachusetts, el 29 de julio de 1924. Cuando tenía apenas seis años, su padre, Sawyer, que acababa de quedar arruinado en plena crisis del 29, en aquella conocida como la Gran Depresión, aparcó su coche cerca de un puente y desapareció. Todos en la familia se quedaron en aquel momento con la duda de si se había suicidado, pero más adelante Elizabeth se enteró de que Sawyer estaba vivo y que residía en el estado de California. ¿Qué hizo su madre, Cleo, cuando su marido desapareció? Se mudó con sus cinco hijas a la localidad de Medford, donde pudo salir adelante gracias a que logró un trabajo como contable. Pero Elizabeth era una niña algo enfermiza, tenía problemas pulmonares y en las temporadas de invierno se marchaba a Miami para no exponerse demasiado al frío. Ya siendo más mayor, a los 19 años, retomó el contacto con su padre y vivió una temporada con él en California, aunque al poco tiempo se marchó a vivir sola trabajando en la oficina de correos de la ciudad de Lompoc, hablamos del mismo estado. Incluso cuando fue despedida por motivos que se desconocen, trabajó de camarera e hizo sus pinitos como modelo. A pesar de no verla mucho, yo la quería. Betty decidía su vida y pagaba las consecuencias. ¿Cuándo vio a su hija por última vez? Betty llegó aquí en el 43, cargada de ilusiones. Le daba tres comidas diarias y cinco pagos por tener la casa limpia. ¿Vivía con usted? La eché de casa en julio. Se fue a Santa Bárbara, me mandó una postal a las dos semanas. Un soldado le había dado una buena paliza. Fue lo último que supe de ella. A finales de septiembre de 1943, Elizabeth fue arrestada por tomar alcohol sin haber cumplido los 21 años, la frontera de la mayoría de edad de los Estados Unidos. Y no había estado bebiendo sola, sino en compañía de unos soldados con los que flirteaba. La detuvieron en el 43 en Santa Bárbara por conducir hernia. No tenía antecedentes. Sus padres están divorciados y viven en Los Ángeles. José Manuel se cuenta que, a partir de ese momento, tuvo relaciones sentimentales con hombres mucho más mayores que ella. Sí, entre ellos con un sargento. Pero Elizabeth no le era fiel. El sargento se enteró y llegó a pensar en matarla, pero antes de que cometiera aquella locura, fue destinado a otro país. Y como si le hubiera gustado esa relación con el mundo del ejército, tuvo una relación, una relación a distancia, postal, con el mayor Matthew Gordon, un militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo había conocido en persona en el estado de la Florida, pero luego Gordon se marchó de viaje a la India. Desde allí, él le escribió cartas a Elizabeth en las que le proponía que se casaran, pero antes de regresar tuvo un accidente de avión en el que perdió la vida a mediados de 1945. Parece que cuando se establece en Los Ángeles, en 1946, su inquietud le impedía tener un domicilio fijo. Eso parece. Cambiaba mucho de residencia. A veces se quedaba un tiempo en un hotel, otras en un apartamento, o incluso en las viviendas de gente conocida por ella. Rara vez sobrepasó la línea del mes en ninguno de esos lugares. Y es por aquel entonces cuando empieza a ser conocida por el apodo por el que hoy día se la sigue conociendo. La Dalia Negra, famosa Dalia Negra. Ese apodo se lo pusieron en los clubes nocturnos que solía frecuentar para tomar copas y aunque su piel era muy blanca, solía vestir de negro del mismo color precisamente que su pelo. Además, por aquel entonces existía una película que se titulaba La Dalia Azul, así que sus conocidos hicieron un juego de palabras para ponerle el famoso apodo. ¿Y en qué momento empieza a sentir interés por el mundo de la interpretación? Fue en el mismo año 46 cuando Elizabeth tenía 22 años. Ya entonces soñaba con ser actriz, visitaba los estudios de cine de Hollywood pidiendo papeles y bueno, no consiguió nada importante pero al menos participó de extra en alguna que otra grabación. Dicen que además llegó a mantener relaciones con algunos importantes actores del momento que al tropezarse con ella en los platos la invitaban a sus camerinos privados. Prueba de Elizabeth Shore. ¿De dónde es usted? De Boston. ¿Cuánto hace que vive aquí? Dos años. ¿Ha perdido el acento? Sí. ¿Allí donde puedes? ¿Por qué? ¿Buscan a una chica con acento? No, no, no importa. Puedo recuperarlo en un abrir y cerrar de ojos. Soy buena con los acentos. Bien. Imito cualquier acento del mundo. Gracias, no queremos acentos. Puedo aparentar ser de cualquier parte. Está bien. Háblame con el acento de Boston. ¿Ahora? Sí, claro. No, no puedo hacerlo ahora. Tendría que hablar con mi profesora de edición, Milton Perle. Precisamente me la presentó David Selznick. ¿Conoce a David O. Selznick? Desde luego. Fue muy, muy amable conmigo. Me invitaba a magníficos y elegantes restaurantes a cenar. Me trataba como una dama con mucho respeto y... ¿Sabe una cosa? Le impresionó enormemente mi prueba de Escarlata. ¿Hizo una prueba para Escarlata la protagonista? No, no hice la prueba para lo que el viento se llevó. Sin embargo, bueno, me gusta tanto esa película. Eran malos tiempos para las aspirantes a actrices. La mayor parte de ellas regresaban con la desilusión de no haber podido alcanzar su sueño. Otras entraban a formar parte de un subterráneo mundo de prostitución y drogas asociado firmemente a la trastienda del cine. En el caso de Elizabeth, dicen algunas voces que para poder sobrevivir tuvo que prostituirse. En todo caso, pasó por momentos muy complicados a nivel económico y tuvo relaciones fugaces con hombres que simplemente buscaban en ella un refugio sexual. A la vez, nuestra protagonista, quizá empujada por los problemas que la rodeaban, se dio a la bebida y aumentó así su mitomanía, inventándose detalles sobre su vida para asombrar a los demás. José Manuel, ¿qué fue de Elizabeth a partir de ese momento? Pues siguió dando tumbos de un sitio para otro. A finales de aquel año 46, una acomodadora se apiadeó de ella y la dejó vivir por un tiempo en su vivienda que estaba ubicada en Pacific Beach y el 8 de enero del 47 se fue rumbo a lo desconocido conociendo un músico del ejército, Robert Manley, un hombre casado con el que también tuvo una relación esporádica. Regresando de nuevo a Los Ángeles, muchos la vieron rondando por hostales de mala muerte, recorriendo bares de copas en los que intentaba entablar relaciones y la última vez que la vieron con vida fue en la madrugada del 9 de enero. Ella estaba hospedada en el Hotel Billmore y dijo a diferentes personas que iba a salir para conocer a un caballero, pero jamás regresó. ¿Ese soldado era su novio, señor Short? ¿Novio? Todos eran sus novios, siempre que vistieran uniforme. Betty creía más en la cantidad que en la calidad. ¿Llama fulana a su propia hija? Tengo cinco hijas, que una sea una manzana podrida no está tan mal. Puede que esta vez sí tuviera novio. Puede. ¿Sabe su nombre, señor Short? Tom D. Harry, ¿qué más da? Me dijo que buscaba trabajo en el cine, pero lo único que hacía era pasear por Hollywood Boulevard con esos trajes negros. Lo que ocurre a partir de ese momento, la reconstrucción de los hechos que se realiza cuando se encuentra su cadáver, expone unas escenas realmente espantosas. En esa reconstrucción se supone que un hombre la secuestra, se la lleva a algún lugar desconocido, un lugar apartado donde nadie podría ir los gritos de Elizabeth. Una vez allí, nuestro protagonista fue amordazada, el agresor le quitó toda la ropa y la torturó de maneras inimaginables. Contaron los expertos que casi a modo de tortura china, la muchacha fue amarrada por las muñecas y los tobillos al techo, quedando prácticamente colgada de cabeza. Luego, el desconocido la emprendió a puñetazos, golpeándole buena parte del cuerpo para después cortarle con un cuchillo la boca de oreja a oreja, dejándole con una especie de siniestra sonrisa. El agresor la torturó de esta manera durante varios días y ella estuvo consciente en todo momento, sintiendo unos dolores espantosos. Pero la cosa no acaba ahí. Su secuestrador también le quemó el pecho con cigarrillos encendidos y le cortó con una navaja en varias partes del cuerpo, llegando a dibujar con el filo del arma en uno de sus muslos las letras B y D. Black Dahlia, la Dahlia negra. El tormento acabó cuando Elizabeth fue cortada en dos por la cintura, lo que le provocó la muerte. José Manuel, ¿cuándo se descubrió que nuestra protagonista había sido asesinada? Fue el 15 de enero del 47 cuando una señora Betty Bersinger encontró el cadáver de Elizabeth mientras paseaba con su hijo por las inmediaciones de un vertedero de Los Ángeles. Aquel rincón precisamente estaba muy cerca de la lujosa zona en la que residían las más importantes estrellas del cine de Hollywood. La parte superior y la parte inferior del cuerpo estaban separadas más o menos por medio metro. El caso es que varias personas habían visto ya el cuerpo anteriormente pero desde lejos parecía un maniquí y no le habían prestado atención. Bien, escuchad. Los periodistas no deben ver el cuerpo. Los fotógrafos acaben con sus fotografías y que el equipo forense cubra el cuerpo en cuanto hayan acabado. Hemos acotado un perímetro a dos metros. Si lo cruza un periodista detenete. Señores, antes de que esto se nos vaya de las manos dejaré claras algunas cosas. La publicidad atrae confesiones y estas atraen a locos embusteros y pistas falsas así que ocultaremos algunas cosas como lo del corte de oreja a oreja y el destripamiento. Guarden esa información y no se lo digan a nadie ni a sus esposas ni a sus novias ni a otros agentes. ¿Qué más hicieron los agentes al llegar al vertedero? Intentaron encontrar en los alrededores alguna pista que condujera al asesino pero no encontraron nada. Parece que el cuerpo había sido arrojado desde un vehículo. El único detalle era que un vecino decía haber visto aquella mañana un Ford de color claro estacionado precisamente en ese lugar. Al cadáver le habían extraído toda la sangre, el bazo, el corazón, los intestinos y se descubrió después que había sido lavado para borrar cualquier tipo de huella del agresor. ¿Aportaron los forenses algún dato relevante para la investigación? Hombre, para conducir al asesino no pero sí es cierto que salieron algunos datos interesantes a la luz. Elizabeth había sido golpeada con tanta fuerza en la cabeza que aunque no tenía fractura de cráneo presentaba derrames internos. La muerte se había producido por una mezcla de pérdida de sangre y de conmoción cerebral y se barajaba que el fallecimiento se había producido en la madrugada del 14 al 15 de enero. Hablamos de la noche antes del descubrimiento del cuerpo. Hecho el examen patológico diré que es una mujer de raza blanca de unos 25 años. El cadáver se presenta en dos mitades seccionado a la altura del ombligo y le han rajado la boca de oreja a oreja. No tiene signos visibles de hematomas en el cuello. Abrasiones rectangulares en los extremos de los huesos esfenoides. Ah, y una herida punzante aquí. Como ven en la palma de la mano derecha. Sí. La inspección superior de la cavidad abdominal revela que no hay flujo sanguíneo. Le extrajeron el estómago, el bazo, el hígado y los intestinos. La parte inferior del cadáver revela la extracción de todos sus órganos. Le partieron las rodillas. Preguntas. ¿Usted qué deduce? Pues, ni la violaron ni estaba embarazada. En cuanto a cuál fue la causa de la muerte, es la herida recibida en la boca o la mataron con algo parecido a un bat de de béisbol. ¿Y lo de sus órganos? Se los extirparon después de la muerte. Una vez desangrado el cuerpo, lo lavaron probablemente en una bañera. ¿Saben cómo se llamaba? Elizabeth Ann Short. Nacida el 29 de julio de 1924 en Medford, Massachusetts. El primer sospechoso fue músico del ejército, Robert Manley, quien reconoció haber pasado la noche del 8 de enero con Elizabeth en un hotel de carretera, dejándola al día siguiente en el hotel Bitmore, en Los Ángeles, donde ella decía que iba a encontrarse con un caballero del que nunca dijo su nombre. Aunque Manley estuvo en el punto de mira de la policía durante algunos días, pasó la prueba del detector de mentiras y su propia esposa pudo ofrecer una coartada en la que los dos estaban juntos la noche del asesinato de Elizabeth. José Manuel, ¿es cierto que el presunto asesino se puso en contacto con el periódico Los Ángeles Exáminos? Sí, fue el 21 de enero y lo hizo ni más ni menos por teléfono. Lo curioso es que la voz con un tono suave no evidenciaba si se trataba de un hombre o de una mujer. Lo único que hizo es dar detalles sobre la tortura, sobre el cadáver, detalles que no habían aparecido en prensa y prometió enviar al periódico lo que la voz calificó como recuerdos. ¿Y llegaron esos recuerdos? Llegaron tres días después, iban en un sobre, la dirección estaba conformada por letras recortadas de un diario, ese sobre contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth, su tarjeta de la seguridad social, su identificación personal y algunas fotografías. Aunque intentaron encontrar huellas dactilares en el sobre, eso no fue posible. ¿Fue esa la única vez que el asesino envió una carta? No es curioso porque el 27 de enero volvió a la carga. En su segunda carta decía me entregaré el miércoles 29 de enero a las 10 de la mañana, me he reído de la policía y firmaba como el vengador de la dalia negra. Pero llegó el día 29 y los agentes tenían la inocente esperanza de que el asesino se entregara, pero ese día llegó una nueva carta en la que decía he cambiado de idea, no me darían un trato justo, el asesinato de la dalia estaba justificado. Y ahí terminó la comunicación con aquel misterioso personaje. Los sucesos insólitos se siguieron produciendo. Un cabo de la armada, Joseph Dumais, confesó haber matado a Elizabeth. Dijo que se habían conocido tiempo atrás y que en un acceso de furia había acabado con su vida. pero tras un profundo interrogatorio demostró no tener ni idea de las heridas que la víctima presentaba. Los psiquiatras que lo analizaron descubrieron que sufría problemas mentales y fue puesto en tratamiento. Como Joseph fueron muchos los locos o borrachos que confesaron ser el asesino. En todos los casos esas versiones se acabaron desplomando. En este momento saludamos a nuestra psicóloga de cabecera Ángela Gual buenas noches. Hola buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el aspecto psicológico de este crimen? Bueno a ver esto es un caso espeluznante sin duda ya que él o la asesina se ha mantenido en el anonimato así resulta más difícil ajustar el tiro en cuanto a la personalidad que lo atormenta ya que no conocemos nada sobre su vida su infancia sus traumas ni sus preferencias o elecciones vitales sin embargo algunos datos sí que tenemos para poder al menos especular un poco sobre los posibles rasgos de personalidad del asesino entonces vemos que la víctima ha sido torturada no de forma impulsiva o explosiva sino de una forma más bien planificada y meticulosa ¿qué quiero decir con esto? Veamos a veces algunas personas que llegan a una acumulación excesiva de ira o de sensación de injusticia pueden llegar a cometer crímenes presas de la cólera o la furia del momento ¿de acuerdo? Sin embargo estas personas realizan estos actos de forma espontánea sin una planificación previa ni alevosía en nuestro caso podemos ver como el criminal o insisto la criminal se deleita con la tortura está claro que es algo muy personal ya que el asesino conocía a la víctima no es una víctima casual sino que es elegida este dato como habíamos comentado antes lo podemos ver en el tatuaje que le hace la pierna con sus iniciales también vemos que le corta la boca la sonrisa es un claro indicio de desprecio y de humillación no parece haber una violación pero sin embargo los detalles forenses describen cómo es cortado un trozo de muslo e introducido en la vagina insisto es un asesino muy es un asesinato muy personal y el verdugo realmente está resentido dolido en lo más profundo y por ello se esmera en hacer sufrir a Elizabeth hasta el final a ver podemos hablar de una personalidad totalmente antisocial y psicópata hay una planificación del acto y de la violencia cometida que además no es momentánea sino que se dilata a lo largo de varios días hay descuartizamiento durante el frenesí del ritual y también hay posteriores jueguecitos con la policía de cartas llamadas etcétera lo que demuestra también pues una necesidad narcisista de exaltación del ego y de la superioridad del yo es decir siente que está por encima del bien y del mal y por supuesto de la justicia que ella se encarga de ejecutar él creemos entonces pues que estamos ante una persona desequilibrada pero posiblemente muy conscientes de los límites de la legalidad y de la diferenciación entre lo que es correcto y lo que es delictivo en otras palabras un sujeto responsable de sus actos pero con la suficiente maldad hedonista y falta de empatía como para castigar a su víctima hasta la muerte sin importarle la ética el sufrimiento o las consecuencias que ella mira debadir con su aculcación de huellas totalmente explícita porque hemos de recordar que el cuerpo parece lavado y limpio de cualquier material que pudiera incriminar al culpable además se extraen diferentes órganos y se le quita toda la sangre de la circulación hemos de tener en cuenta que se necesita tiempo y dedicación para todos estos empeños y a mí me gustaría añadir que también estómago ¿de acuerdo? lo cual muestra más de la planificación sistemática no impulsiva que describa nuestro asesino encubierto en resumen podemos decir que el autor de esta dantesca obra de arte es seguramente un psicópata que presa de un profundo dolor por motivos claro que desconocemos le ha infligido a la víctima todo este trauma y que planifica y ejecuta un plan mortal y por lo que parece ha sido un acto muy limpio ya que la huida ha sido perfecta Ángela Wal gracias buenas noches y hasta la semana que viene gracias buenas noches José Manuel ¿se pensó en algún momento en que el asesino fuera en realidad una asesina? claro y también varias mujeres visiblemente histéricas se entregaron diciendo que era la asesina y que habían cometido el crimen porque Elizabeth les había quitado al marido al novio pero tampoco se sostuvieron esas versiones aún así la policía no descartó esa posibilidad que fuera una asesina nuestra protagonista había tenido relaciones íntimas con varias mujeres y por la fecha de su muerte se le había visto en varias ocasiones acompañada de una mujer rubia recuerdo que antes de desaparecer ella y Lorna Merch sí Lorna Merch bueno no quisiera parecer una chismosa pero recuerdo que las vi en Hollywood Boulevard hablando con una mujer mayor vestida con un traje de hombre y el pelo cortado a los garçons esa hipótesis era plausible a nivel forense sí según los forenses algunas de las heridas provocadas a Elizabeth podían ser perfectamente de autoría femenina incluso se apuntó a que el cuerpo había sido cortado en dos precisamente para poder ser trasladado por una mujer en todo caso lo que se barajaba era que ya fuera asesino o asesina el autor se podía estar vengando por algún tipo de despecho por parte de la dalia negra nunca se dio por lo tanto un sospechoso en firme en firme no existieron decenas de sospechosos algunos podían haber sido los asesinos de Elizabeth pero en ningún caso había pruebas directas y todos quedaron en libertad aunque muchos de ellos siguieron siendo apuntados como posibles culpables por diferentes expertos en criminología en su momento un posible sospechoso apareció en el punto de mira no era un personaje anónimo sino toda una leyenda del mundo del cine Orson Welles un hombre polémico por sus arrebatos de ira cuya película La dama de Shanghai muestra escenas de cierta similitud con la muerte de Elizabeth en ella aparecen maniquís partidos por la mitad con la boca cortada de oreja a oreja y con ligaduras en manos y pies pero aquella hipótesis quedó en nada José Manuel ante tal vacío en la investigación que hicieron los agentes encargados del caso Dicen que hubo un complot para salir del paso sin quedar en evidencia y era ayudar a la prensa a sacar a la luz los trapos sucios de Elizabeth Digamos que la gente se preocuparía menos por su asesinato lloraría menos su muerte si la veían como una mujer con una marcada promiscuidad sexual con accesos de mitomanía en los que se inventaba de todo y con una fuerte tendencia al alcoholismo Hablábamos por lo tanto de un asesinato brutal que cayó en el olvido Sí, el caso quedó en la memoria popular como un mito aunque la investigación sí que cayó en el olvido poco a poco se fueron olvidando de los medios de comunicación El sargento Harry Hansen trabajó en el caso por su cuenta hasta el año 71 pero siempre pensó que el asesino no era ninguno de los sospechosos Las crónicas hablan de una nueva sospecha importante aunque muchos años después a finales del pasado siglo Fue una historia que sacó a la luz un policía de Los Ángeles que señalaba a su propio padre el médico George Hodel como el asesino de Elizabeth como prueba mostraba un álbum de fotos en las que aparecía Elizabeth posando desnuda fotos que habían sido sacadas por el propio George además George por su profesión podía saber cuál era la mejor manera para cortar un cuerpo en dos y otro detalle curioso este hombre era amigo del pintor judío Man Ray autor de la obra pictórica El Minotauro donde aparece el cadáver de una mujer en la misma posición en la que apareció Elizabeth Y en este punto saludamos ya al detective privado y criminólogo Enrique Vega buenas noches Buenas noches Pedro ¿Qué puedes aportarnos sobre la investigación de la Dalia Negra? Pues mira Pedro desde el principio descartando multitud de hipótesis la policía se centró en un perfil de un asesino conocido por Elizabeth apoyado en los signos de violencia en el cuerpo y la hazaña empleada que hacían intuir una vendetta personal Fue golpeada violentamente en la cabeza sin poder intermediar defensa sobre los golpes Estuvo colgada por las muñeques en los tubillos boca abajo durante al menos dos días Le cortó la comisura de los labios a modo de perpetua sonrisa probablemente para imaginarla sonriendo mientras la torturaba Tenía signos de asfixia Tenía el pecho derecho mutilado Tenía quemaduras de cigarros en el pecho Tenía el pezón izquierdo mutilado Un profundo y largo corte de forma vertical en la pelvis Las piernas fracturadas con un bate de béisbol Las letras B y D grabadas con un cuchillo en la pierna Violada en repetidas ocasiones Cortado un trozo de su muslo introducido en la vagina y en el ano y finalmente en vida su cuerpo limpiamente seccionado entre la segunda y la tercera vértebra desangrándola definitivamente y vaciándole órganos en un lugar diferente al del asesinato El cuerpo se había lavado con gasolina y otros productos para eliminar las huellas Esta muerte produjo una conmoción en la sociedad y en los medios de comunicación que provocaron más de 192 investigados relacionados de una forma u otra con ella Además se hicieron más de mil testificales Entre todos ellos los investigados los que más indicios ofrecieron fueron Red Manley que admitió haber pasado la noche con ella fue la persona que la vio por última vez con vida aunque pasó el polígrafo y en una segunda ocasión incluso el suero de la verdad Además mientras se le interrogaba la policía recibió una llamada del verdadero asesino informando de datos que él solo podía conocer Y por otro lado Mark Hansen dueño de un local y estrecho amigo de Elizabeth La policía recibió una agenda de parte del asesino que era propiedad del propio Hansen Fue puesto finalmente en libertad Ellos y todos los demás fueron descartados por una razón u otra Incluso el autor un autor confeso amigo de la víctima Daniel Worges fue finalmente descartado por no coincidir su prueba caligráfica con las notas recibidas por el asesino En total más de 70 autores confesos tuvo este caso entre ellos hasta algún médico experto en diseccionar cuerpos todos ellos descartados El asesino después de ponerse en contacto por teléfono con un periódico local envió un paquete que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth tarjetas de presentación de ella fotografías de ella con amigos y la anteriormente citada agenda telefónica de Hansen con una hoja arrancada indicio que la policía dio como válido para buscar el nombre del asesino entre esas iniciales desaparecidas los documentos se recibieron lavados con gasolina igualmente para eliminar las pruebas todas las pruebas recibidas para no llegar nunca a ninguna conclusión el caso a día de hoy sigue siendo un caso abierto a teorías diversas como anécdota te contaré Pedro que en febrero de 1947 este asesinato provocó que en la ciudad de California se exigiera el primer registro de delincuentes sexuales condenados Enrique Vega gracias buenas noches y hasta la semana que viene gracias a vosotros buenas noches Antes de cerrar este expediente queremos profundizar algo más en un aspecto por el que antes hemos pasado de puntillas la posible implicación del cineasta Orson Welles en el asesinato de Elizabeth Short para eso queremos contar con la presencia del escritor y divulgador Rafael Aviña autor de un libro que plantea con detalles esta posibilidad se titula Orson Welles en Acapulco y el misterio de la Dalia Negra Rafael buenas noches y bienvenido a la noche de COPE Hola Pedro que tal buenas noches Antes de poner sobre la mesa una hipótesis tan inquietante como esta sería bueno saber algo más sobre el personaje ¿era Orson Welles un hombre tan agresivo como lo pintan especialmente con las mujeres? Bueno en realidad está comprobado que Orson Welles era un hombre muy violento precisamente porque su manera de ser su creatividad era tan tan fuerte tan dura tan impactante que el hombre era violente que sabe que consumía cocaína vencedrina para trabajar pasaba días enteros sin dormir habrá que recordar por ejemplo que él tuvo este trauma de la muerte de su mamá cuando él tenía nueve años y que es algo que el Orson Welles lo utiliza para la película el ciudadano que en general todos los biógrafos se refieren a él como un hombre muy muy encantador pero también con un lado muy violento y muy sádico el niño tenía una fascinación por este famoso caso criminal el de Leopold y West aquellos dos jóvenes judíos de familias muy acomodadas que bueno que intentaron el supuesto crimen perfecto al matar a un adolescente en Chicago en 1924 y así de hecho hay muchos elementos que mencionan a Orson Welles como un personaje muy violento por ejemplo en algún momento cuando estaba montando la obra teatral de Julio César él insistió en utilizar un cuchillo real con el que dio de la verdad a un actor por ejemplo o se sobrepasaba con sus protagonistas en momentos de un estrangulamiento que era en escena que le llevaba un poco más complicado de lo normal ¿Existe algún indicio de que Orson y Elizabeth hubieran podido conocerse en algún momento? Bueno entre los elementos que existen se sabe que a finales de 1946 Orson Welles frecuentaba mucho este restaurante de Brittingham ahí en Los Ángeles y en ese restaurante estuvo un tiempo trabajando justamente Elizabeth Short ella parecía de pronto como muy animada y mencionó a alguna de sus compañeras del restaurante que se iba a ver con un hombre de mucho renombre que trabajaba para la Colombia incluso ella mandó una carta a su mamá explicando esto que posiblemente iba a tener una entrevista con un director muy importante por otro lado cuando Orson Welles estaba filmando en Acapulco y tuvieron algunos días de rodaje en donde no se filmó nada y él se dedicaba a escribir se sabe que él hizo algunas escapadas por ejemplo de la Ciudad de México justamente como para salir de la rutina y para salir del calor porque el calor era enorme en Acapulco pero si él se pudo haber escapado de la Ciudad de México pudo haberse escapado de San José uno de los puntos a favor de la tesis que implicaría a Wells en esta historia es su película La Dama de Shangai cuyo estreno se llevó a cabo poco antes del descubrimiento del cadáver de Elizabeth ¿qué paralelismos existen entre la película y la manera en que apareció el cuerpo de la Dalia Negra? Bueno, ahí creo que entra perfectamente lo que hizo esta investigadora escritora que fue Mari Pazos ella era una niña cuando Elizabeth era una jovencita que se había ido a Los Ángeles a buscar fortuna y bueno Mari Pazos quedó impactada siempre con la personalidad y el carisma de Elizabeth Schorr fue por ello que cuando ella creció se interesó mucho en seguir la vida y el crimen de Elizabeth Schorr entonces ella descubre entre otras cosas que la colindia había eliminado muchísimas escenas de la película una de ellas es lo que le llaman la casa de la Rita y entre las fotos que ella descubre encuentra por ejemplo una toma de Rita Hayward en un escenario en donde hay piedras y brazos colgando o sea muy filados en otra más encuentran una muñeca con un corte en la cara muy similar con el que fue encontrado Elizabeth Schorr en el cocheo en ese solar en Los Ángeles y es un hecho que Harry Conn el productor bueno el jefe de producción de la Colombia pues él hizo cortar muchísimas estos escenas porque le parecieron muy violentas y muy grotescas y también otra cosa que es importante mencionar es que estos escenarios en donde Maripasio se encuentra estas similitudes digamos con la tuesta en escena del crimen de la Daria Negra y los elementos escenográficos de la dama de Shanghai esos decorados y esos escenarios los hizo el propio Orson Webb con alguien que era su asistente personal o sea él no dejó que nadie trabajara en este escenario escenográfico sino que lo hicieron ellos dos ¿Hay evidencias Rafael que implican a Orson en el asesinato más allá de su película? Bueno la verdad es que es fascinante toda esta propuesta que hace Maripasio incluso si uno analiza esta personalidad violenta de Orson Webb y en donde podríamos definir que en efecto él tenía esta posibilidad de ser un psicópata honestamente yo pienso que es muy difícil que él pueda haber sido el asesino intelectual o el asesino físico de Elizabeth Short me parece que es un exceso esta propuesta de Maripasio que no deja de ser fascinante no deja de ser interesante y si en efecto su violencia era muy grande al igual que sus posiciones y sus delirios artísticos pero no lo suficiente para la magnitud de un crimen tan atroz tan espeluznante ¿no? ahora habrá que decir también que en el momento en que el supuesto asesino se comunica para decir que va a enviar la libreta bueno esta libreta de direcciones de Elizabeth Short y otros y otras cosas pero otros objetos personales justamente ese día Orson Welles salió de Estados Unidos y no regresó en muchísimos años de haber sido Orson Welles el asesino ¿cuál habría sido el móvil del crimen? pues bueno yo creo que esta fascinación que siempre tuvo él por el crimen perfecto desde niño como comentaba este caso de Leopold Billet que a él lo impactó mucho yo creo que Orson Welles sabía que bueno tenía esta personalidad tan fuerte tan carismática y para él y además también muy narcisista entonces cometer un crimen perfecto pues podía ser un móvil ahora hay también una serie de relaciones en este caso del asesinato todavía con el de William Randolph Serd y había que recordar que William Randolph Serd odiaba a Orson Welles y Orson Welles por lo tanto tendría que haber odiado también a este magnate de la prensa y que fue quien estuvo a punto de destruir su obra maestra que fue El ciudadano Kane entonces como este caso de la gala negra tenía cierta relación con William Randolph Serd a lo mejor eso fue una de las cosas que quiso hacer Orson Welles yo en lo personal me parece que no que no tiene que ver nada con el asesinato pero como comenté en un principio no deja de ser fácilmente toda esta teoría Rafael ¿usted apostaría a que Orson Welles tuvo algo que ver en el asesinato de Elizabeth Shore? No yo no lo apostaría sin embargo no dudaría que lo hubiera pensado y que lo hubiera intentado Rafael Aviña gracias por su colaboración y buenas noches al contrario muchas gracias a los que buenas noches En este punto abrimos las puertas del juzgado y nos encontramos con el juez Bernardo Pinazo buenas noches Buenas noches don Pedro ¿Qué puedes aportar a este caso a nivel judicial? Bueno como los crímenes quedaron sin resolver y se están utilizando unos términos o palabras a la hora de la investigación pues creo que es conveniente diferenciar entre lo que son las evidencias las pruebas y los indicios que en muchas ocasiones se usan como sinónimos pero que no lo son y tiene su trascendencia jurídica Indicio es un elemento que nos hace pensar en algo se considera indicio todo aquel elemento perceptible sea o no material que resulta o se ve implicado de la escena de un crimen y que permite imaginar la existencia de una circunstancia determinada vinculada al suceso o al crimen que se han investigado ejemplo la existencia de un vaso roto en la escena de un crimen la desaparición de un objeto que debería estar presente o la recolocación de los muebles o el mobiliario en la escena del crimen pueden ser indicios se trata por lo tanto de elementos que permiten apuntar en una determinada dirección ¿qué es una evidencia? pues es cuando algo demuestra la existencia de una relación la evidencia pues se entiende como todo aquel elemento que permite establecer pues de una manera patente y clara la relación entre dos elementos que se encontraron en la escena del crimen ejemplo una evidencia pueden ser las huellas dactilares en un objeto robado o restos de sangre u otros fluidos corporales o sobre un objeto o sobre una persona las evidencias en realidad Pedro suelen obtenerse a través de la realización de análisis de la zona del crimen y de los numerosos indicios encontrados obteniéndose fundamentalmente a través de exámenes resultados objetivos y por último la prueba la prueba es el elemento con el que se busca encontrar la verdad y denominamos prueba a todo aquel elemento o argumento que se emplea con el fin de demostrar la veracidad o falsedad de un hecho las pruebas son aquel instrumento empleado para demostrar judicialmente un hecho y que permite alcanzar el nivel de convicción necesaria para los jueces o por el tribunal para aceptar o rechazar una idea o hipótesis concreta pero Pedro como todo en el derecho se complica la jurisprudencia ha admitido incluso para incriminar y para condenar lo que se llaman pruebas indiciarias pero eso es muy complicado y sería objeto de otro estudio juez Bernardo Pinazo gracias buenas noches y hasta la semana que viene hasta la semana que viene Pedro muchas gracias la historia de la Adalia Negra despertó la imaginación de multitud de artistas e inspiró libros y películas el novelista James Elroy escribió una obra sobre este crimen el cantante Marilyn Manson pintó siniestros retratos de Elizabeth y el director Brian De Palma dirigió una película sobre el asesinato incluso la escritora Janice Norton publicó un libro titulado Mi papá fue el asesino de la Adalia Negra asegurando que su padre que había tenido un romance con Elizabeth fue su verdugo Elizabeth Short la Adalia Negra fue enterrada en el cementerio Mountain View de Oklahoma en el estado de California pero seguimos viajando por casos sin resolver y pasamos de un asesinato a una misteriosa desaparición la de Dorothy Forstein José Manuel hablamos de una mujer que antes de desaparecer ya pasó por una situación espantosa así es ocurrió el 25 de enero de 1945 esa tarde Dorothy había dejado a sus hijos con unos vecinos para poder salir a comprar y cuando regresó a casa sola a esa vivienda de tres pisos en un barrio de Filadelfia alguien a quien no pudo ver salió del hueco de la escalera y comenzó a agredirla por suerte le dio tiempo a gritar una vez y los vecinos al escucharla llamaron a la policía sí pero no llegaron a tiempo de detener al agresor no pero por lo menos llegaron a tiempo de encontrar con vida a la víctima que además estaba tirada sobre un charco de sangre tenía múltiples heridas fracturas en un hombro en la mandíbula en la nariz durante la investigación se llegó a la conclusión de que iban a por Dorothy de que el robo no era el móvil porque en la casa había joyas y dinero que el agresor no se llevó por desgracia no encontraron huellas dactilares pero resultó muy sospechoso que no hubieran forzado la puerta ni ninguna ventana para poder entrar ¿sospecharon de alguien los agentes? pues inicialmente del propio esposo de Dorothy el juez Jules Fortein pero el hombre tenía una coartada para esa tarde seguía siendo un misterio que una mujer anónima hubiera sufrido un intento de asesinato pero finalmente se pensó que quizás se trataba de un enemigo de su marido que se vengaba de él de aquella forma tan civilina aunque por esa vía tampoco se encontró con sospechosos evidentes aunque Dorothy logró recobrarse físicamente con mucho esfuerzo siempre le quedó una huella psicológica temía por su vida revisaba constantemente las cerraduras buscaba la compañía de familiares para no estar sola y llegó la tragedia en el mes de octubre de 1950 cinco años después de la agresión una noche el juez Fortein llegó tarde a casa había estado cenando con unos importantes personajes del ámbito político fue una de las pocas veces que dejaba a su mujer sola en casa al llegar a la vivienda y abrir la puerta escuchó los gritos de sus dos hijos en el dormitorio que ambos compartían tras subir las escaleras y entrar en la habitación los encontró acurrucados y temblando en una esquina los niños dijeron algo inquietante alguien estuvo aquí y se llevó a mamá José Manuel ¿qué hizo el juez Fortein después de escuchar aquellas palabras? en ese momento se puso a buscar como un loco por toda la casa Pedro pero Dorothy había desaparecido a pesar de que estaban allí su bolso y sus llaves uno de los niños contó que se había despertado debido a unos ruidos muy fuertes que procedían al parecer del cuarto de sus padres y que al acercarse para ver qué había ocurrido vio la puerta entreabierta a Dorothy a su madre tirada en el suelo sobre la alfombra vestida con un pijama y una figura siniestra estaba inclinada sobre ella ¿qué hizo ese personaje con nuestra protagonista? por lo que contó el niño la figura cargó a Dorothy sobre uno de sus hombros y luego al darse cuenta de que uno de los hijos de la mujer lo estaba mirando lo miró a su vez fijamente y le dijo vuelve a tu cama tu madre se ha mareado pero pronto estará bien y luego sin mediar palabra bajó las escaleras con Dorothy a cuestas y desapareció para siempre ¿y no encontró la policía ningún tipo de pista que condujera al secuestrador? no, no había huellas tactilares por ningún lado la policía no podía entender cómo el agresor había podido llevarse a una mujer cargada en el hombro por la calle sin ser visto por ningún vecino además tal y como ocurrió con la agresión cinco años antes el misterioso personaje había penetrado en la vivienda sin forzar las cerraduras y sin forzar ninguna ventana la búsqueda por hospitales y depósitos de cadáveres no sirvió para nada Dorothy se había esfumado una historia como esta que casi parece sacada de una leyenda urbana se convirtió en inspiración para libros y artículos de prensa a día de hoy casi 70 años después sigue sin conocerse el paradero de Dorothy Forstein José Manuel Frías gracias buenas noches y hasta la semana que viene gracias buenas noches